Hace ya tiempo que vengo buscando la salvación Inresistente Hace ya tiempo que vengo buscando una explicación Inlucinante He procurado acertar somiso a la tentación Que no sorprende Y siempre he sido un siervo de Cristo nuestro Señor Ciego de ti ¿Por qué no bajas tú del cielo y me explicas qué ha pasado? Porque sigo siendo un cabrón Porque por mucho que lo intento no encuentro mi salvación Vivimos en una tentación Porque no escuchan mis plegarias y soy siervo y voy a pisar ¿Por qué no te importa mi alma? Voy a abandonar tu templo para irme a la guerrilla Nuestro Señor Lúdime Reinaré en el imperio del mal y la locura Imperio del aire sea Abre papelas con las hojas de la Santa Escritura Que en alto le hizo sufrir Los que reinan arriba Sufrirán aquí abajo El castigo Por la gracia divina de nuestro Señor El Señor de las tinieblas Las libres y pensantes sobreten A un falso ante No perteneces a un ser Tienes al desposible Y un destino libremente Rapidos para hacer el mar No perteneces a un ser No perteneces a un ser No perteneces a un ser Lo que pensamos ¡Ay, ya de ti! No perteneces a un ser 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 No perteneces a un ser